Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de razonamiento matemático Vamos con la primera pregunta, nos dice la proposición equivalente, no es un buen trabajador pero sus acciones son excelentes, bueno lo que hay que hacer aquí primero es que hay que darle forma es un buen trabajador todo esto que estamos resaltando, vamos a igualarle una variable p y vamos a resaltar lo otro con otro color aquí, sus acciones son excelentes, todo lo que está de azul lo vamos a resaltar y vamos a colocarle otra letra Q y aquí hay un conector que es este de aquí que está de verde, pero y este pero equivale a un i, se representa así, como una v invertida, ya está entonces, acá nos falta algo más, este no es una negación, se representa con un símbolo así entonces la representación sería todo esto que estamos aquí resaltando negación de P y Q, que también equivale, vamos a factorizar el signo negativo aquí negación de todo esto paréntesis, P o negación de Q, hay que comprobar negación entra a los tres, entonces sería primero, negación de P, está bien negación de esta O es igual a esta de acá, la i, y lo vemos aquí negación por negación, se desaparece la negación y quede igualito entonces está bien, todo eso sería igual a, no es cierto que, coma, sea un buen trabajador y esto es una O, sus acciones no sean, no, la negación está ahí, no sean excelentes es decir, la letra A es la respuesta, vamos con la siguiente pregunta la siguiente proposición es equivalente a, la proposición es, si trabajo entonces tendré dinero además no tendré dinero dado que trabajo, bueno primero, similar al ejercicio anterior hay que resaltar, trabajo es 1, luego tendré dinero es 2, tendré dinero está por acá, trabajo está por acá y hay que resaltar los conectores, si y entonces, ese es un primer lugar y después el además, la negación, dado que es otro conector entonces vamos a traducir todo eso de ahí trabajo es Q perdón, trabajo vamos a, siempre se inicia por el valor de P tendré dinero, tendré dinero, tendré dinero U tendré dinero U y trabajo hemos dicho que es P si trabajo, entonces tendré dinero, es igual, es equivalente a P entonces Q luego, vamos a ahorrar esta parte de aquí este además, es equivalente a este I luego, nosotros vamos a ver, no negación, no tendré dinero, negación de Q dado que si es que trabajo entonces P, entonces negación de Q ya está P entonces Q es lo mismo que negación de P o Q es una fórmula, es una fórmula igual acá se niega el primero, negación de P y negación del segundo el segundo queda igual, negación de P o Q el segundo va a quedar igual el primero es el que se niega, el segundo queda igual como vemos aquí ¿qué vamos a hacer en esta parte? bueno, simplemente vamos a factorizar el elemento común, negación de P esto queda igual y nos queda Q y negación de Q pero esto de aquí, si le damos valores por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, falso, intercalado verdadero, falso, verdadero, falso, etc, etc con el valor de I siempre nos va a salir todo esto falso entonces, vamos a llegar a esta conclusión negación de P o F esto va a depender del valor del primer caso que es negación de P negación de P es igual a no trabajo en este caso, la letra B es la respuesta vamos con la siguiente pregunta Francisco tiene cierta cantidad de libros todos diferentes y para escoger al menos 3 libros existen 99 maneras diferentes cuantos libros tiene entonces, la cantidad de libros es n la manera de escoger los libros 3 libros o más es igual al total menos las maneras de escoger 1 o 0 o 1 o 2 libros entonces será estas 99 maneras será igual al número total de subconjuntos menos el conjunto vacío el número total de subconjuntos es una fórmula es 2 a la n es una fórmula luego hay que restarle el conjunto vacío el conjunto unitario menos 1 menos n y hay que restarle los subconjuntos binarios que es una fórmula es n por n menos 1 entre 2 ya está entonces cuando llegamos a esta ecuación aquí ya podemos hallar el valor de n que es igual a 7 en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta de un grupo de socios se debe elegir una comisión de dos de ellos para la evaluación de un nuevo proyecto si hay 276 opciones posibles para elegir dicha comisión la cantidad de varones se excede en 14 a la cantidad de mujeres cuántas mujeres hay en el grupo no dice comisiones de dos grupos entonces sea a el conjunto de amigos el número de elementos de a es n el número de subconjuntos binarios de a ¿por qué binarios? porque son comisiones de dos personas de dos en dos entonces esta es una fórmula el número de subconjuntos binarios es n por n menos uno entre dos y eso es igual a 276 opciones posibles eso es igual a 276 a partir ya de esta ecuación podemos hallar el valor de n que es 24 pero acá hay algo importante 24 es la cantidad de mujeres más varones es decir más hombres y nos dice que la diferencia es 14 14 será igual a la diferencia entre los varones menos las mujeres es igual a 14 ¿qué va a pasar aquí? a partir de estas dos ecuaciones podemos hallar el valor justamente de m y b de los varones sumamos y se va a eliminar m hallamos los varones ¿no? en este caso nos van a salir los varones 19 y las mujeres 5 nos pide ¿cuántas mujeres hay? 5 en este caso la letra D de la respuesta vamos con la siguiente pregunta sea P y M lo conjunto formado por las edades en años enteros de los 3 hijos de Pedro y los 2 hijos de Manuel si no dice los 2 hijos de Manuel y 3 de Pedro son 5 hijos en total es decir son 5 edades ahora si los hijos tienen entre 2 y 14 años esos 5 hijos esas 5 edades Pedro tiene 3 por T más X años y Manuel 4 por N más Y años además del producto cartesiano de ambos es todo esto que vemos aquí ¿cuál es la diferencia entre años entre Manuel y Pedro? primero hay que analizar todo este producto cartesiano es decir el producto de las edades de los 5 hijos pero hay que analizar algo importante por ejemplo ya tenemos esto lo igualamos a esto de acá 4 es igual a T-2 T vale 6 ya está entonces aquí será 4 5 6-2 es 4 4 7 y aquí 2 T es igual a 4 N 2 T 2 por 6 12 5 y 2 es igual a 4 N N valdría 3 ya acá es 12 acá es 6 más 1 es 7 3 N N vale 3 9 6 menos 1 es 5 y aquí hay que jugar con los dos datos que nos van aquí las edades van entre 2 y 14 y son 5 edades son 5 edades claro son 5 edades porque son 5 hijos entonces vemos no se tiene que repetir tampoco las edades serían 4 5 7 ya van 3 12 entonces vemos ahí que nos faltaría una edad más que en este caso serían 9 9 y 7 ya está en este caso serían las edades vamos a borrarlo por acá para que no se confunda 9 y 7 sería ahí lo tenemos son 5 1 2 3 4 y 5 ya está entonces el valor de X vale 9 Y es 7 que nos las edades de Pedro ahora que reemplazar el valor de X y T y no va a salir 45 de Manuel N y Y reemplazamos nos sale 40 40 y 45 la diferencia es 5 en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta de un grupo de excursionistas conformado por jóvenes y niños se sabe que hay 5 peruanos entre niños y niñas 15 mujeres 14 peruanos 10 niños en total 7 mujeres extranjeras si el número de varones peruanos es el mayor impare posible los niños varones son tanto que las mujeres que las mujeres jóvenes peruanas y la cantidad de niñas es la mitad de la cantidad de jóvenes varones extranjeros cuántos varones hay en este grupo en el total en este caso ya no se grafican digamos circunferencias sino se coloca un cuadro es combinado digamos ¿no? todo esto será todo esto serán los varones todo esto de acá en la parte de abajo las mujeres ya está todo esto serán los niños y todo esto serán los jóvenes pero dentro están los peruanos esta circunferencia entonces eso es muy importante como no conocemos colocamos acá bueno primero los datos son 10 niños en total 10 niños son 15 mujeres y ya está luego nos dice son 14 peruanos y ahí lo vemos 14 peruanos ya está acá colocamos una letra A acá una letra B ya está aquí será 5 menos A porque la suma es 5 y acá para que cumpla 14 9 tiene que ser 9 menos B la suma va a ser 9 más 5 14 ya está acá colocamos X Z como no conocemos acá Y y acá 7 menos Y porque la suma será 7 ya está entonces ¿qué hacemos? simplemente de acuerdo a los datos vamos a sumar todo esto todo eso será igual a 14 la mujer es que es 15 igual a 14 menos estas dos cantidades A menos B y más 7 claro porque si sumamos estas dos cantidades nos sale 7 ya está entonces a partir de esta ecuación hallamos que A más B vale 6 ¿cómo hallamos el valor de A y B? claro porque acá nos dice un dato que es el mayor valor impar posible claro porque acá podemos tantear valores para A y B y de acuerdo a estos datos que nos dan podemos completar todo B nos sale 5 y A nos sale 1 Z nos sale 3 Y2 X12 nos pide los varones los varones era X más Z más A más B y toda esa suma nos tiene que salir 21 en este caso la letra C es la respuesta esperamos que les haya gustado este video esperamos sus comentarios sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes gracias a todos